Que tú eres la fuente que me inspira, tu verdadero amor, alma, de mi alma, soy feliz. Ahora, con usted, al mariachi de mi tierra. ¡Vamos! 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 Me recuerda a mí, en Estados Unidos. Son hermosos personas en Estados Unidos. ¡Vamos mucho! ¡Vamos! Nunca más oíste tu hablar sobre mí. En cambio yo seguí pensando en ti La 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 Que te hace pensar que no te quiero Él muere la fuente que me inspira Libertad del Guamú ¡Vamos! 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 Ay, después de quererla tanto, Diosito dame salida Para sacarme de adentro, eso que me está matando, ay, ay, ay Ellos me quieren mirar, pero si tú no lo dejas Pero si tú no lo dejas, ni siquiera parpadear Ay, malagueña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa y decirte, niña hermosa Ay, hechicero, que eres lindo y hechicero, como el candor de una rosa Como el candor de una rosa